Y ahora nos vamos a la Argentina, porque allí hay un uruguayo que tiene una condición muy particular. Recordemos que en todo el mundo los laboratorios están buscando la vacuna contra el coronavirus, hay avances muy grandes, y en Argentina el laboratorio Pfizer y Biotex lanzaron una convocatoria para probar la vacuna en voluntarios. Y uno de los voluntarios que se la dio es un DJ uruguayo, Fabián Jara, que hace tiempo reside en Buenos Aires. La música viene a por a cuenta. Viene de DJ, ¿no? Para conocer cómo ha sido este proceso, cómo fue lo que, bueno, cómo se ha vivido y qué efecto ha tenido la vacuna. Estamos en contacto en Buenos Aires con Fabián Jara. Bienvenido, Fabián. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer estar ahí con ustedes y con todo el equipo. Muchas gracias. ¿Cómo fue que te enteraste de que se estaban buscando voluntarios y cómo fue que fuiste a postularte? Fue así, una compañera, una amiga así de los medios, porque también trabajo en radio, una periodista de Salta que vive en Buenos Aires hace unos meses, se llama Lula González, vi que había posteado que estaba yendo a hacerse e inocular la primera dosis de la vacuna. Entonces yo le pregunté cuál era, porque no se sabía en ese momento, porque eso fue en agosto. Eran los primeros voluntarios y cuando ella me dijo, me pasó un formulario online que había que completar. Ya estamos hablando fines de agosto, lo llené, me postulé y me hablaron para hacerlo. Y yo ya estaba todo contento y lamentablemente entre que llené el formulario, me fueran a llamar de vuelta, uno tenía que avisar si tenía alguna condición médica y a mí me diagnosticaron diabetes, bueno, diabetes leve, pero en ese momento me trancaron y me dijeron, no, mira, todavía vamos a esperar un poco para que te formes parte. Yo me decepcioné, yo quería participar y los primeros días de septiembre me llamaron y me convocaron para que, ya sí, ahora sí, haciendo un paneo más grande con personas que tenían condiciones preexistentes, puedan formar parte de los experimentos. Y ahí empezó todo. ¿Por qué decís que te decepcionaste cuando te enteraste que tenías que esperar un poco? ¿Qué era lo que te motivaba tanto? ¿Qué te motiva tanto a formar parte de estas pruebas? Y mira, mis actividades y las de mis amigos e incluso familiares son todas relacionadas con la cultura, la cultura musical, la cultura de teatro, trabajamos en la noche y todo, absolutamente todo, quedó parado desde el 13, 14 de marzo sin posibilidades de trabajar. Nadie de las personas que conozco desde marzo hasta hoy pudo trabajar. Están haciendo como pequeños experimentos y salidas que realmente son un poco riesgosos en cuanto a los protocolos porque no hay alternativa para las personas del teatro independiente, independiente de los espectáculos que se desarrollan. Por ejemplo, yo pertenezco a la movida LGTBQ y la verdad que esos lugares, cuando uno está acostumbrado a empezarlos a la una de la mañana y terminar a las siete, se ven como marmados en su totalidad. No obstante, bares, ir a correr por la calle, todo eso se puede hacer. Pero ahora, si vos querés ver una obra de teatro como antes en un teatrito para 20 personas, bueno, el cine, no hay cine. O sea que de alguna manera este es tu aporte a la solución, creés. Claro, entonces lo que dije es, bueno, está, en ese momento, porque viste que todo esto fue cambiando de mes a mes, casi día a día, en aquel momento dije, bueno, capaz que poniendo el cuerpo me ayudo a mí, ayudo a todos los demás, fue como una cuestión de solidaridad para con el resto de mis compañeros y realmente que me ayudara también a mí. Y por otro lado, en el caso que no vuelo, por lo menos estaba haciendo alguna actividad, porque mi actividad había caído a cero total. Fabián, y en el momento que tú hiciste esta consideración, también pensaste que esto podía tener efectos secundarios, me imagino. ¿Te dieron ya las dos dosis o todavía estás con la primera? Ya recibí las dos dosis. Ya recibí las dos dosis, con el día que fui a la primera, me explicaron como tres horas demora el instructivo, tres y media, un instructivo de muchísimas páginas que te lo leen todo, va desde la parte muy específica acerca de cómo funcionan las vacunas a cómo empezó todo en Wuhan, de Wuhan para adelante. Cada página te lo tenía que explicar y es una cuestión que se llama consentimiento. Yo firmé una hoja de consentimiento para empezar a hacerlo. ¿Tres horas en sentido literal? ¿Verdaderamente tres horas? Sí, literal. Y aparte con un instructivo que vos lo veías y decís, de 25 páginas, doble faz. Yo dije, bueno, lo van a pasar por arte y me lo van a hablar en partes. No, no, pero cada página fue descrita casi tal cual estaba escrita. Muchas responsabilidades legales allí que tú tenés que de algún modo consentir. Exactamente, exactamente. ¿Y tú sentiste algo? ¿Cómo? ¿Sentiste algo, cambió algo tu salud o no sé? Efectos secundarios, básicamente. No, 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 la verdad que no. O sea, nosotros, todos, el grupo de conocidos, hasta la previa que apareció la vacuna, a todos nos pasaba que siempre desde marzo todos nos hacíamos el chiste que creíamos que una vez por día todos nos habíamos contagiado, ¿no? Teníamos fiebre, tos, sobre todo miedo. Pero no, la verdad que cuando, después que estoy, después de la primera dosis y luego con la segunda, no he recibido ningún daño colateral. Puede ser un placebo igual, ¿no? Claro, nos explicaron que hay placebo y la vacuna específicamente y en el momento que yo me fui a dar la primera, que parezca que es hace poco, ¿no? Porque es septiembre, la perspectiva de que se supiera era a dos años con él. Pero, ¿qué pasa? Hace poco se empezó a avisar quién tenía placebo y quién tenía vacuna porque cuando nosotros empezamos o cuando empecé a participar del experimento no había ninguna más experimentándose en la Argentina. ¿Está? A partir de octubre, cuando ya era nuestra segunda dosis, la segunda dosis mía, pero algunos se estaban dando en las dosis desde fines de julio y fines de agosto, ya hay más vacunas. Está la vacuna de Oxford, la vacuna de Johnson & Johnson con la Fundación Huesped, que es una entidad muy prestigiosa argentina que se encargó de la lucha contra el VIH. Y está Pedro Khan, que es uno de los asesores del gobierno como efectólogo. Y me estoy olvidando de una. Bueno, hay una de las chinas que también se está haciendo. Oxford, claro. Oxford y ahí están esperando que venga la China. La perspectiva de septiembre era que íbamos a morir todos y apareció una posibilidad de vacuna. Ahora, con respecto a esta vacuna en concreto que tú recibiste, que es la de Pfizer-BioNTech, tú no has tenido hasta el momento nada que puedas considerar como un efecto secundario, porque se habló que en un 10% de los casos puede dar cansancio, dolor muscular, irritación en la zona, esas cosas a ti no te pasaron. No, para nada. Es más, me pasaban más antes que ahora. Antes estábamos todos así, como arrastrados, cansados, nos parecía que estábamos todos mal y no sé si es por un envión. Supongo que debe tener mucho de la sugestión de lo que uno... Pero la verdad que a mí no me ha pasado nada, no tengo problemas, no me pasó nada más que que me duele el brazo. En cada una de las dosis el brazo se te queda medio durito, pero al igual que cuando te sacan sangre o cosas por el estilo. ¿Cómo recibiste la noticia de que esta vacuna, por lo menos en estos ensayos, tiene un 90% de efectividad? Bueno, como cada vez mejor, digamos, las posibilidades de que uno quede inmune, que eso sirva para que, bueno, por lo menos no contagiarme yo y las personas que se lo aplicaron, porque viste que... Y además, también recibimos la noticia hace unos días que se empezaría a vacunar a partir de diciembre en la Argentina. De a poco, primero una cantidad, después otra. Primero con el personal esencial de salud, el personal del ejército, los personales esenciales. Y también, como los tiempos cambiaron mucho y ahora hay más vacunas que se están experimentando y que también se van a dar, los voluntarios que están siendo avisados que van a ser vacunados, incluso los que tuvieron placebo, para que no nos lleguemos a dar otra vacuna y que no esté en nuestro cuerpo más de una vacuna. Claro. Pero entonces vos todavía no tenés claro si tuviste el placebo o efectivamente la vacuna. Mirá, hay una manera de saber lo que es esto. A los que tienen placebo, a varios de los que tienen placebo, los llamaron, por lo menos. Yo, por suerte, tengo cuatro personas que están en el experimento. Personas que conozco, no conozco los 40.000, claro. Les dijeron, mirá, como tenés placebo, te vamos a vacunar en diciembre. A mí la llamada no me la hicieron, con lo cual, la deducción que tenemos... Supones que efectivamente recibiste la vacuna. Claro, que si no me hicieron... Entonces, en el próximo mes, que yo tengo que ir una vez por mes a control presencial al hospital, yo estuve el jueves pasado y ahora tengo que ir... Dentro de un mes. En diciembre. Claro. Fabián, te... En diciembre de vuelta. Sí. Si tenés que volver de vuelta para otro chequeo. ¿Te pagaron, les pagan a los voluntarios por voluntariarse precisamente para probar esta vacuna? No, no, no hay una contraprestación... Económica. Por dinero, por económica. Y la verdad que, justamente, yo no hubiera participado en una... Que se pague. Digo, en el sentido de que cada uno que venga se le pague, porque la verdad que sabemos que esas cosas llevan a personas que realmente... Una cosa es solo convencido y otra cosa es solo por un trabajo. Por un trabajo o por una necesidad de dinero. La verdad, yo necesitaría mucho dinero, ya que tengo cero ingresos desde que empezó, desde el 14 de marzo. De hecho, ayer yo estaba postulado por un subsidio a la cultura y, lamentablemente, no entré. Entonces, sin embargo, eso no me desalienta. No tener ese dinero y no tener un subsidio, a pesar que postulé con avales de entidades culturales muy importantes. No quedé, pero bueno, la verdad que no es lo que me mueve. A mí me mueve tratar de que de esta manera podamos trabajar y no necesitar subsidios tampoco. Poder... Más miedo que no recibir plata es seguir sin ver amigos y parientes. La primera persona amiga con la que me encontré, me la encontré recién días después de mi cumpleaños, el 20 de septiembre, recién pude ver un amigo. Fabián, ¿y cómo sigue esto para adelante? Estos controles mensuales que estás teniendo, ¿hasta cuándo van? Mirá, son un año y medio de controles presenciales una vez por mes. Y, además, desde la primera dosis, a nosotros nos hicieron descargar en el teléfono una app que se llama Trail Max, que es una app robótica que te manda una alerta todos los miércoles por un año y medio, que me manda la alerta, yo tengo que entrar a la aplicación y tengo un formulario de preguntas que llenara, ¿está? Y una vez que lo completo, que lo envío, que en teoría va directamente a BioNTech y a Pfizer, tengo una persona que fue la que me reclutó, la que me llamó una vez que yo llené el formulario, aquel online, que me llama por teléfono todos los miércoles después del robot y hablamos y me dice, Fabián, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Qué sentiste? ¿Cómo te sentiste con la segunda dosis? Etcétera. ¿Te sentiste mal? ¿Te sentiste bien? Y por lo menos tengo una voz humana con la que puedo hablar. Es así. Eso todos los miércoles, más la versión presencial que sucede una vez por mes a partir de ahora. Fabián, Jara, bueno, muchas gracias por esta entrevista y muchas gracias por haberse prestado a esto que es tan importante para toda la humanidad. No, el que pronto se recupere un poco la situación en Argentina. En Argentina, sin duda. Y que acá no se nos complique. Cada vez que fui preguntaba si había uruguayos y hasta la última dosis era yo el único uruguayo. Sí, dijimos al arranque el problema que había un uruguayo en todos lados. Un oriental siempre presente. Así que esperemos que salgan más o que llegue la vacuna también a Uruguay. Sin duda. Muchas gracias. Gracias.